Este es el Parque Nacional Borrocoy. Sus manglares parecen bosques creciendo sobre el mar. Mi maestra me dijo que tardaron miles de años en crecer. El ambiente es ideal para la vida de muchos animales. El parque ocupa zonas continentales, insulares y marinas. Mi papá nos dijo que el Parque Nacional Borrocoy es un regalo de la naturaleza para todos los venezolanos. También nos dijo que el hombre es el destructor contaminador del parque. Cada año miles de personas van a visitarlo para disfrutar su belleza natural. Pero al marcharse deja un triste recuerdo. Ya es tan fácil cuidar el parque. Al regresar llevemos la basura con nosotros porque ahora pesa menos. Dejemos solos las huellas de nuestros pasos. Borrocoy nos dará las gracias. Y cuando regresemos en otro paseo, nos encontraremos limpios bolitos otra vez. Cuidar el querer.